Buenos días, Honorio. Un saludo a ti, a tus televidentes, oyentes, a los que están laburando contigo en estos momentos. Salvo, voy a ir con una imagen. A estas personas le dan de seis a ocho años de cárcel. Señor productor, me coloca la imagen, por favor, por cazar iguana. Y en Panamá hay corruptos que se han robado medio país y usted lo ve como que nada pasara. Me gustaría conocer primero, vamos a iniciar por ahí, su punto de vista. Opinión, Saúl Méndez, sobre este tema. El tema de la corrupción, la clase dominante, los políticos corruptos profesionales de alto rango. Es una situación que desde 1913 se da en Panamá. Se han aprovechado, se ha enquistado una mafiocracia dentro de los poderes del Estado formal, ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal, electoral y demás. Y esta mafiocracia se hace de estos poderes para robar recursos naturales, para robar recursos económicos. Y esta es parte de la trágico media que vivimos. Esos mismos son los que después, cuando tienen saqueado todo, le dicen al país y al pueblo, bueno, usted tiene que seguir poniendo para nosotros seguir robando. Es el caso, por ejemplo, de la Caja de Seguro Social, es el caso de First Quantum Minera Panamá, que aun cuando hay un fallo ya de un año de la Corte, casi un año, First Quantum tiene el poder de mantenerse, no con un gobierno, con dos gobiernos, el anterior y este, teniendo la posesión de un terreno que es propio de la población panameña del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque así es como opera la mafiocracia. Así es como la corrupción está enquistada, como reitero, en los poderes del Estado, en beneficio de los intereses económicos de una ínfima minoría, esa misma minoría que usted acaba de generalizar, el busque Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific, Panamá, Paypal, Pandora, Paypal, en fin. La lista es larga y después nos preguntamos por qué estamos en listas grises, que convirtieron al país en una vulgar lavandería de recursos provenientes del narcotráfico, tráfico humano, tráfico de armas, en fin, evasores de impuestos, la plata, la corrupción pasó por aquí, por varios países. Entonces, esta es la realidad del Panamá que vivimos, aunque todavía muchos no queremos entenderlo. Saúl, pasan muchas cosas tal como usted dice, pero vemos a las personas, la figura. Uno de ellos es el contralor saliente, en estos momentos, Gerardo Solís, con todo lo que se ha dicho desde las planillas, el caso también del IFARU, solamente hay una sola persona que es la que firma cheque y da los cheques contralor. ¿Qué diría usted? Fíjese, el tema contralor, el tema de lo que se denuncia, yo creo que el show mediático de cada gobierno que entra, entre esos primeros 100 días de denuncia y de una serie de cosas, se quedan en eso, en show mediático. Usted hace un rato en su reflexión introductoria decía que los corruptos roban y que no van a la cárcel. Bueno, usted debe recordar como un periodista ya de vasta experiencia que estos shows mediáticos los escuchábamos cada quinquenio y al final no pasa nada, y no pasa nada porque el pacto ese que hay entre estos poderes podridos de facto, que son los que controlan el Estado parameño, pues ese pacto es yo robé, no me debe pasar nada, después te toca a ti, no te va a pasar nada, y utilizan el sistema judicial para blanquear juicios. Quiero explicarme con esto. El blanqueo de capitales, de cualquier tipo de procedencia, es un acto que la legislación penal percibe. No obstante el blanqueo, en ese mismo sentido de procesos judiciales en el que encauzan algunos, después hay fallos técnicos, hay en algunos casos incluso, permiten que en una mala práctica del Ministerio Público, se venzan términos y después el que juzga dice no, aquí hay este tecnicismo, no levantaste el fuero este, prescribió la acción penal, y están muertos de la risa. Hay un caso en el que uno de los corruptos entregó, les selló, a poner un número cualquiera, 50 millones de dólares, y le digo no, usted nada más se robó 25 y le regresaron los otros 25. Eso es público y notorio en Panamá. Entonces vivimos una podredumbre, esa podredumbre, que es la que venimos denunciando con mucha rigurosidad científica hace algún tiempo, con propuesta de que es necesaria una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, barrer la podredumbre y con ello entonces fundar un nuevo Estado, un Estado democrático, un Estado en el que este tipo de actos delictivos realmente se han castillado con severidad, vayan presos los que tienen que ir y recuperar lo que le han robado al país. Me gustaría conocer un poco lo que pasó el día atrás con un miembro del SunTrack, de igual forma la reflexión que usted daba a través de los medios de comunicación. Es el proyecto Mayorga, Plaza Mayorga. Allí pues todos vimos a un sicario o a varios de ellos en una operación salir, disparar indiscriminadamente y esos disparos indiscriminados asesinaron a un compañero, representante sindical, un hombre serio, honesto, honrado, padre de familia, hijo, esposo. A nosotros nos conta la buena vida que llevaba este compañero en función de ser una persona seria y pues en el momento indicada, en circunstancias menos indicadas, en esa forma indiscriminada y parar, a él le impacta uno de los disparos por la espalda. Entendemos que es lo preliminar que manejamos y el recorrido pues finalmente le arranca la vida. Así que nosotros obviamente nos preguntamos ¿y a dónde está 3.0? Es decir, y no solo eso, porque este problema de la criminalidad en el país requiere una política criminológica que implica atacar las causas del problema, no solo la represión sino las causas. ¿Qué genera este problema? ¿Qué incentiva que los jóvenes entren en pandilla, en esa vida delincuencial, en la droga, en el tráfico humano, en fin, en actos ilícitos, pues la falta de oportunidades? Y esto está concatenado con lo que hablábamos hace un rato, con el robo de los recursos, con la falta de políticas públicas, con un Estado podrido. Y naturalmente, si no atacamos las causas y además de ello, entonces vemos la parte represiva, pues tendremos hechos lamentables. Esta es la primera vez que una persona es asesinada, que nada tiene que ver con los problemas que se van a haber estado dando entre otras personas y tiene este tipo de desenlaces. Así que lamentamos esto profundamente. El compañero Antonio, pues pierde la vida en un hecho más que se da en este país en circunstancia que ya todos conocemos. El caso de las cuentas de Sontra, ¿cómo están en estos momentos? Saúl, Panamá entero, la escucha. Bueno, fíjese, nosotros no hemos podido resolver este problema de fondo. En realidad, a pesar de que hubo una reunión con el mandatario actual, 17 de julio, específicamente, él dio una orden y se aperturó una parte de los recursos. Hay otra parte de los recursos generados por la caja de ahorro que no hemos podido resolver. Y después hay una persecución contra Sontra por el sistema bancario. Me refiero a todos los bancos de este país, los privados, a los que se le han hecho gestiones. Y simplemente te dicen que no. En muchos casos se cerró un cuenta de compañeros y eso va más allá. No solo es un problema institucional. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo ir a un banco a abrir una cuenta y que me la abran o a tramitar un préstamo porque no nos lo dan. El personal administrativo que trabaja aquí, eso es lo que indica si van a... Lo que tengan que hacer con casas comerciales es rechazado por los bancos y es una clara persecución que hay contra no solo la institución Sontra sino sus dirigentes. Y por carambola, pues las personas que laboran también desde el punto de vista administrativo en la institución. Así que este es un problema que no hemos terminado de resolver francamente y tendremos que verla cuando y cómo lo hacemos. La Caja de Seguro Social, lo que está pasando en estos momentos, ¿qué nos diría usted ante una mesa de diálogo y que se busca realmente planteamientos de todos los sectores para buscar una respuesta? Bueno, no es una mesa de diálogo. Empezó como una mesa que llamó el propio ejecutivo de escucha y simplemente los que han tenido la posibilidad de ir allí, las organizaciones han ido a presentar sus propuestas. El gobierno no presenta propuestas, pero bueno, creo que son 10 o 12. De las 12, solo el sector privado está hablando de cuentas individuales, que es otro gran asalto al futuro de los pensionados y este país es como una tragicomedia. Quienes no necesitan pensiones y quienes no van a vivir sus últimos años con una pensión, me refiero a los empresarios, a los burócratas de alto vuelo, incluyendo ministros, presidentes y demás, ellos no necesitan de pensiones, pues son los que le dicen al resto de la población que requiere vivir sus últimos años de una pensión. Le hablan ahora de privatizar las pensiones, que significa cuentas individuales, cuentas individuales donde los bancos y las aseguradoras de fondos de pensiones, de las cuales son dueños los banqueros y esta misma oligarquía corrupta, ahora quieren llevarse 200 mil millones de dólares a la Caja de Seguridad para ellos administrarlos, para ellos hacer negocios, para ellos seguir enriqueciéndose y hablarle a la gente que tú tienes una pensión individual, que ese es tu ahorro, que si tú no ahorras pues tu pensión va a ser miserable, la pensión va a ser miserable, ya esto está estudiado, las pensiones están entre menos de 20 y 30% y no hay forma, ya el mundo vivió esto y a Panamá lo que se le quiere seguir imponiendo es una política fracasada. En 18 países donde se implementó las cuentas individuales fracasó, el Estado tuvo que intervenir nuevamente y tuvo que poner la plata que se robaron los empresarios, entonces esto no puede ser definitivamente ¿qué queremos? Queremos pensiones justas, queremos pensiones que sean dignas, que cuando las personas están llegando a su edad de violación se retiren porque tienen cómo vivir, tienen cómo terminar una vida decorosa ya después de haber trabajado, no esta situación pensiones de hambre que cuando la gente llega a la edad de jubilación no quiere irse porque es tan miserable la pensión que naturalmente pues no motiva que la gente salga de su puesto de trabajo y se genera el problema de que entren nuevas generaciones también a ocupar las plazas de empleo. ¿Qué queremos? Queremos una salud preventiva donde haya medicamentos, donde haya atención adecuada, donde estén los instrumentos médicos quirúrgicos al día, que los hospitales estén en las mejores condiciones para cuando se requiere. En efecto, acudir a ellos no esté el trágico problema del no hay de siempre, lo cual es un abuso a la población. Queremos que haya en realidad un sistema concerniente a riesgos profesionales que ayuda al trabajador en condiciones de rehabilitación en ese momento que sufren ya sea un accidente o una enfermedad profesional que puedan ser reincorporados. Esas pensiones de riesgos profesionales son todavía más humillantes, más miserables a la población y queremos una caja de seguro social autónoma en el que los politiqueros y los poderes económicos no puedan tener sus garras metidas ahí sino una institución que realmente resuelva los problemas de salud, que resuelva los problemas de pensiones, que resuelvan los problemas en materia de riesgos profesional y que sea administrada honesta y honradamente. Eso es lo que queremos, no queremos más desgracia, no queremos que la plata que es de todos se la lleven unos cuantos los ricos. Miren lo que hicieron los bancos en medio de la pandemia y el pueblo lo sabe. Los bancos simplemente siguieron correndo sus intereses. Hay gente que perdió casa, carro, porque perdió su empleo y los bancos ahí simplemente el gobierno no quiso meterse con ellos y le tiró qué sé yo un cordero a una manada de lobos para que devoraran e hicieran lo que hicieron con el pueblo panameño. Eso mismo ocurriría con nuestra pensión y creo que es lo inaceptable de una propuesta como la que el señor Dinomón anda promoviendo. Ayer justamente hablaba de reformas paramétricas, que eso es el sacrificio de los trabajadores y del pueblo. Bueno, reformas paramétricas es aumento de la devolución, aumento de la densidad de cuota, aumento del porcentaje que se paga, disminución de las pensiones. Para nosotros, desde el punto de vista filosófico, trabaja más, paga más, muere rápido. Eso es lo que ellos quieren para el pueblo panameño, pues el pueblo panameño tendrá la última palabra en esta situación. Lo que está pasando con el Ministerio de Educación, Meduca, compra de computadora y denuncias de corrupción en el gobierno anterior versus salir de la prueba PISA. ¿Qué diría usted? El país no tiene un plan nacional de desarrollo y esto no es este gobierno, este es un problema cada vez peor. Al no tener un plan nacional de desarrollo no sabemos qué queremos y cada cinco años llega alguien, un cladividente o algo parecido que por los votos llega a la presidencia y después nombra su gabinete y llegan a improvisar allí una y otra cosa y te hablan de que ahora sí van a mejorar, pero cuáles son las condiciones reales. Es decir, el sistema educativo panameño no nació con el gobierno actual ni con la ministra actual, viene en una decadencia porque las políticas públicas implementadas que entiendas el no liberal han venido a llevar al sistema al momento en el que se encuentran. Entonces, esta improvisación quinquenal del resultado que dé al que pasó por ahí nada le interesa ni responde por eso a la nación y estamos igual que en el seguro social. Es decir, si buscamos los presupuestos los niveles de ejecución si buscamos lo que se requiere para elevar tanto desde el punto de vista académico el pensum académico como el desarrollo del proceso educativo vinculado al proceso productivo eso no existe y como no existe pues vamos a los vaivenes que estamos mencionando de cada quinquenio y al final reitero las denuncias de corrupción son eso denuncias y prácticamente todo queda en impunidad entonces requiere el país una transformación total que sí requiere este país que haya una nueva institucionalidad sí que ayude realmente a atender las necesidades básicas de la población de educación salud vivienda o ajustable trabajo salario digno la recreación es decir que tengamos vida digna todos y eso es lo que no se materializa más allá reitero de las denuncias que usted mismo está indicando y de las improvisaciones que se dan en el entorno de un modelo educativo que obviamente tanto la educación pública como la salud pública están deterioradas y que no vemos viso de que pueda resolverse eso justamente hace poco hay críticas concretas una conferencia se dijo que la señora Molinares es técnica en educación habrá que ver el pensum académico de la misma pero ella nunca ha estado vinculada a la educación salvo al gobierno anterior que fue otro gobierno de grandes escándalos de corrupción esto no es solo voluntad esto es un problema que requiere de especialistas para que pueda tomar una dirección correcta pero que esté insertado en la nacional de desarrollo es lo que no hay es lo que no habrá en el próximo quinquenio y veremos pues las improvisaciones que usted está haciendo mención saúl me quedan tres preguntas una de ellas es lo que yo le diga usted lo primero que le viene a la cabeza usted lo dice psicológicamente mentalmente lo primero digo nombre institución y usted solamente dice lo que le viene a la cabeza asamblea nacional putrefacta José Raúl Molino hasta ahora simplemente alguien que habla pero que no resuelve los problemas Nito Cortizo una tragedia independientes que le digo selfie prd catástrofe rafael caraballo rafael caraballo caraballo el contralor el procurador ah que locura quien un hombre juan diego vásquez un político joven y faru y faru y faru y faru una institución ya sabemos como se han desgraciado en ella como en la vida de la mayoría de los panameños zuntrac una organización obrera caja de seguro social la esperanza de que puedan haber mejores pensiones y salud para la población pública y solidaria ahora le pregunto cómo está en estos momentos la inscripción del FAT como partido frente amplio por la democracia bueno yo creo que nos estamos acercando a la cifra que establece como breve requisito para tener el estatus de partido ya así que quizás dentro de pocos días o semanas eso se materialice y quizás en el primer trimestre del año que viene haya un congreso constitutivo saúl hizo las pases con informante para más porque vimos una información y no le dio palo no lo golpeó no le como diríamos específicamente dio la información como se dio que dio usted no sé no sé qué información está hablando usted informante panama tampoco lo tengo en mi radar así de inmediato si me explico un poco puedo opinar pero no sé cuál es la noticia y el medio en verdad si no es clara yo podría dar una opinión sin titular el medio informante panama es un medio reconocido aquí en nuestro país pero la información que dio usted de hecho con el miembro del Zundra dio la información como se da una información no los golpeó no los petardió y me pareció interesante hacer la pregunta en la mañana de hoy fíjese gracias por hacerla porque como usted sabe nosotros venimos cuestionando a un grupo de mercenarios de la información porque no son periodistas en realidad el trabajador periodista y la mayoría de ustedes los periodistas cumplen una función y debe ser de informar no de manipular mentir engañar tergiversar que es lo que ocurre con estos sicarios de la información que hemos llamado por su nombre sin ningún inconveniente y naturalmente cuando se informa a la población no se manipula la forma de la población entonces el periodista cumple sus funciones entonces yo creo que eso es lo que debe ocurrir y por eso nosotros también partimos del hecho de que debe haber una democratización de la información y en ese sentido el Estado debe garantizar a nuestro entender así como dan las concesiones en materia televisiva en materia de radio etcétera que son propiedad del Estado concesionada debe garantizarse que el derecho de la libertad de información no es del periodista esa la tenemos todos todos tenemos derecho a expresarnos y a estar informados y no puede ser que un grupo de mercenarios se dedican a tergiversar en campaña de odio a mentir y en efecto pues usted me está mencionando que se reprodujo una información como correctamente debe ser el trabajo entonces yo creo que se cumple esa función y de paso decir que cuando no es así cuando se miente descaradamente cuando se tergiversa descaradamente cuando se ataca con odio entonces las propias reglas del juego existente hoy implican que usted puede presentar denuncias querellas penales o demandas civiles para resarcir un daño que se ha hecho de carácter público y en el caso de Suntre su dirigente como todos sabemos hay ataques permanentes estigmatización mentiras engaños para tratar de desvirtuar lo que se hace en defensa de las mayorías del pueblo panameño de la soberanía nacional y en defensa de nuestros propios intereses así que es lo que podría decir y valga la pregunta para ver el contexto general de este tema así es tal como le dije este medio es objetivo imparcial con credibilidad me considero yo no soy manipulado por los dueños del canal o de la empresa o la entrevista como periodista que soy y que realmente al final se saquen las conclusiones despídase de los amigos televidentes Saúl Mendy para mí si es un placer tenerlo aquí bueno primero agradecerle la oportunidad de felicitarle por el trabajo que usted realiza de forma honesta honrada como usted lo acaba de describir como un periodista y no como varios de estos sicarios de la información como lo hemos denominado y bueno al pueblo panameño decirle lo siguiente cada cinco años salimos a votar pensando que se van a resolver los problemas y no se resuelven pero es que votamos por los mismos decimos la misma clase dominante los mismos partidos políticos que cuando están en ejercicio en su gobierno tenemos los resultados que estamos viendo entonces después vienen imposiciones vienen conflictos vienen problemas porque de hecho un tema tan trascendente como el seguro social o el tema minero o el tema que tenga que ver qué sé yo con el canal Río Indio los temas nacionales tienen que discutirse pero este pueblo no solo está obligado a elegir a alguien este pueblo tiene que fiscalizar a ese alguien tiene que levantar su voz y además de eso presentar su propuesta y que las mismas sean acogidas y que practiquemos un nuevo tipo de democracia participativa en el que el pueblo no solo vota sino manda y esa es la nueva forma con la que nosotros debemos medir la democracia panameña nosotros estamos obligados no solo a votar elegir sino a que se escuche lo que queremos lo que queremos en materia de seguridad social lo que queremos del cierre de la mina lo que queremos que sea nuestro país un país de bienestar para todos y no para unos cuantos así que gracias por la oportunidad y seguimos en la lucha y en la batalla así es mil gracias a Saúl Méndez del SunTrack por habernos acompañado en la mañana de hoy señor productor te pedí